¡Suscríbete al canal! No voy a decir mucho en este corrido porque tal vez más de alguno se me puede asustar Si en la Biblia se registraron historias y entonces ¿por qué la mía no les pudiera contar? Es la historia de un hombre pistolero que nunca hacía caso a los consejos de papá Como hoy en día hay muchos que no escuchan los consejos de la Biblia, les pudieran ayudar Si supieran que la muerte está quieta nunca prendieran la mecha porque se van a quemar Me gustaba hacer trabajos en la sierra entonces ya saben muy bien lo que me encantaba hacer Los billetes, carros, drogas y pistola eran lo que desde chico siempre los quería tener Pero nunca imaginé que en la vida todo lo que uno tenía también lo podía perder Con diez años en la cárcel me di cuenta que lo que siembras cosechas también lo pude entender Escucha a ti lo que oyes Cuando estuve encerrado y hice amistades unas buenas y otras malas Les cuento lo que pasó Conocí a un señor que le decían hermano Él me dijo que algún día alguien murió por los dos Que unos clavos atravesaron sus manos para dejarnos bien claro que todo fue por amor Y en ese momento caí de rodillas confesando mis pecados a un Dios perdonador Ese día acepté a Jesucristo como el único Señor, como el único Salvador Cuando salí de prisión quise volver a hacer lo malo en la vida pero escuché una voz Hijo mío yo te amo demasiado soy el mismo que conociste en aquella prisión Hijo Agustín Muñoz yo te he llamado para que seas ejemplo y me sirvas de corazón Ahora he dejado las armas, las drogas hermanos Quiero decirles que ahora sirvo de pastor